Ni solo, ni lejos, ni triste, ni serio Ahora verás como arranca este sueño Agárrate fuerte que juntos haremos La vida bonita que todos queremos Brillante, ligero, gigante o pequeño Llegó tu momento de mirar al cielo Y ver que el futuro ya no está tan lejos Porque ahora Tu esperanza ya la tienes muy cerquita Los colores de tu cara se iluminan Ya no tienes que esconder más tu sonrisa Porque tu futuro está a la vuelta de la esquina Donde quiera que te encuentres no te rindas Ya no tienes que esconder más tu sonrisa Tu futuro está A la vuelta de la esquina Ahora Tu esperanza ya la tienes muy cerquita Los colores de tu cara se iluminan Ya no tienes que esconder más tu sonrisa Porque tu futuro está Tu futuro está a la vuelta de la esquina Tu futuro está a la vuelta de la esquina Los colores de tu cara se iluminan Ya no tienes que esconder más tu sonrisa Tu futuro está a la vuelta de la esquina Ya no tienes que esconder más tu sonrisa Tu futuro está a la vuelta de la esquina Tu futuro está a la vuelta de la esquina Tu futuro está a la vuelta de la esquina Tu futuro está a la vuelta de la esquina Tu futuro está a la vuelta de la esquina